Dios les bendiga a todos, mi nombre es Carol Vázquez. Fui una joven que tenía mucho odio, mucho resentimiento hacia mis padres, porque vivían siempre peleando en casa. No había ni un día en que ellos dejaran de pelear. Me acuerdo el día en que conocí a Dios, apenas tenía 14 años. Me acuerdo en ese momento que sintonicé Betel Televisión y ese día decidí dejarlo ahí en el canal, mientras que yo escuchaba la palabra de Dios, el pastor Rodolfo comenzó a hablar y decía, tú que haces el pecado, lo malo a escondidas, que dices que tus padres no te ven, hay dos ojos grandes en el cielo que te están mirando. Y cada vez que yo sentía esa palabra que venía a mi corazón, sentía que algo me limpiaba, sentía algo dentro de mí, quería escuchar más la palabra de Dios, quería saber más de Dios y poco a poco comencé a ir a la iglesia. Actualmente estoy estudiando una carrera profesional, la carrera de psicología, y en cada oportunidad que se me presente para hablar de Dios, le comparto a mis compañeros de la palabra, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!